No, en absoluto. Entonces ella dice, mi vieja una vez en la playa me ató a la reposera con una medivacha. Acá voy a abrir un paréntesis a ver si estamos sabiendo lo que es el concepto medivacha. Disculpa mi ignorancia, no estoy... Bueno, ve. Es la media cancán, la media cancán que llega acá hasta la cintura. Sí, la común. Sí, de mujer. De mujer, la que tiene dos piernas. Sí, sí. No, porque alguna que tiene una sola, veo que viene pierna media de una sola. No, perdón. La media, ¿no? No, la medivacha es la que llega a la cintura. La que tiene dos bachas. La que tiene dos bachas. La que tiene dos bachas. Claro, claro. Entonces dice, para que no me fuera al agua y tomar sol. Dijo que ella esa noche iba a usar un vestido blanco y quería estar dorada. Estuve seis meses con la marca de la media en la panza. Madre y una sola, por suerte. Fíjese la sabiduría popular de la madre de la usuaria chúcara, porque si hay un elemento, es flexible, es elástico, pero a la vez es firme. O sea, retiene a una criatura, no dice la edad. Entonces, ese tuit ocasionó un sinfín de respuestas. Donde todos los... Naturalmente. Abrimos nuestros corazones. Y bueno, por ejemplo, yo, no es por ser autorreferencial, me voy a citar, mi papá me llevaba a la isla. Yo tenía tres añitos y él se iba con un grupo de amigos a jugar al póker. Claro, llegaba la noche y yo extrañaba a mi mamá. Entonces, para que no moleste, mi papá me hacía la chocolatada los cinco días que estuvimos con whisky. No jodas. Qué pedazo de... No, riquísima la chocolatada. Riquísima y claro, dormía placidamente. Dormía placidamente. ¿Y su madre nunca se enteró de eso? Mi madre se enteró, sí, un poquito después, porque hablé, porque dije, no, la chocolatada como me la hace papá. ¿Cómo es la chocolatada que te hace papá? No, le pone eso ahí, mirá. Le pone eso que tiene el caballito blanco. Claro, y ahí, bueno, fue uno de los múltiples. No, muy bien. Supongo, habrá militado el inmediato divorcio. Bueno, ahí, no, pero también había un tema. Mi abuelo era médico, entonces decía, pero sos un inconsciente, le puedo dar un coma alcohólico, porque es siempre trágico en mi familia. Nunca la cosa me diría, no, la chica le va a dar un coma alcohólico. Qué lindo. Bueno, otro suma y dice, mi mamá cuando yo tenía seis meses aproximadamente, este me encantó, este me encantó. Me ataba un pedazo de carne con un hilo a la muñeca para que yo chupara. Y si se me ocurría tragar y me ahogaba al tirar con la mano, me de esa tragantada sola. La inventiva popular no tiene límite. Es maravilloso, es maravilloso. Ahí lo estamos viendo. Es maravilloso. Otro cuenta que en la playa, él se perdió y la madre aplaudía con mucha demencia, preocupadísima por el niño que estaban buscando, sin darse cuenta nunca que era su propio hijo. Ay, Dios mío. Claro. Bueno, pero a ver, a lo que yo quiero ir... En realidad lo que se busca ahí es el padre, no el hijo. ¿Cuál padre? Claro, porque cuando pasa a la playa el que encontró al nene con el nene en el hombro, la gente aplaude para que la madre advierta que es que va a ir su hijo. Bueno, la señora aplaudía, aplaudía, nunca se dio cuenta que a ella se le había perdido un hijo, un niño. Bueno, lo que pasa es que todo esto que parece como muy fuerte, tiene que ver... ¿Ustedes recuerdan cuando éramos pequeños usar cinturones de seguridad? En los autos. No, no, en absoluto, nunca. A mí, usted si quiere que se la cuente, pero yo tengo un trauma de aquellos años pequeños. Ah, sí quiere, cuente, cuente. Y yo vivía con dos primas, situación muy irregular de la familia, y mi abuela, porque mi madre trabajaba todo el día, yo estaba solo, y una de mis primas ya empezó a tener novio. Ah. Y mi abuela, la única condición que le... Es todo contable esto, ¿no? Sí, claro. Que le imponía a mi prima para que viajara a la que yo fuera con ella. Entonces me llevaban, me traían acá en el correo que estaba en la plaza antes, ¿se acuerdan que venía? Sí. Había para comer hamburguesas, y venían los circos, los parques de diversiones a ese lugar antes. Y bueno, y un día mi prima me subió a la vuelta al mundo. Al mundo. Y yo subí, y se rompió la vuelta al mundo, y yo quedé solito allá arriba a 40 minutos. No, me muero. Solita, con 5 añitos. ¿Ve? Ah. Y mi prima andaba abajo. Claro, chocha, con el novio. Con el novio. Claro, ¿eh? Y ahí me quedó el tumor a las alturas. Ajá. Yo tengo un gran pánico, y creo que ese es el punto de... Lógicamente. ...de inflexión. Lo he tratado con mi psicólogo. Bueno. ¿Y el cinturón de seguridad? ¿Qué pasó? No sé, yo estaba... No, pero en el auto. No, digo, en el auto. No usaste nunca. No usábamos. No, no usábamos. No, cuando éramos chicos, no. Tampoco el que manejaba, tampoco. Te ponían adelante ahí, bueno, con el vidrio. ¿Ibas adelante? Con el vidrio ahí, mirando. Claro. Pero perdón, los autos, muy pocos traían cinturón de seguridad, inclusive. No, había autos que no traían cinturón de seguridad. No recuerdo si había atrás. Sí, traían esa tira, además, me acuerdo, yo tenía un Renault 12, que era una tira espantosa. Yo también, sí, sí. Sí, ¿te acordás cómo venía el cinturón? No era el retráctil que viene ahora. ¿Te acordás cómo era? Los niños, no existíamos. No existíamos en esa época. Se nos daba otro tema. ¿Quién no ha tomado...? ¿Ustedes no tomaban yemita? ¿O era yo nomás la de... ¿Qué yemita? La de bromotología en casa. Bueno. A mí me daban una yemita de huevo con licor. Ahora que lo estoy contando, me estoy dando cuenta que... Ah, lo tuyo, lo tuyo. Ah, sí, sí. Claro, de chiquita nomás. Sí, evidentemente. Bueno, ¿hubo otro que respondió? Sí, una me han contado, una que también a los seis años la llevaban a cazar y la chiquita, y le daban vino, porque era algo normal, y bueno, tomó, se mamó, diríamos. Parecía. Así que bueno, a lo que voy es, hemos sido una generación, y esto lo ha puesto Twitter, realmente que hemos renacido en nuestra ceniza. Sí, pero aparte los juegos eran violentos. Los juegos eran violentísimos. Yo debo que quizá era un negro villero, pero yo jugaba a los indios y a los vaqueros, y te atabas a uno al árbol, y le prendías fuego. Claro. Porque era lo que se usaba en la película. Claro, claro. Exactamente. Así que bueno, esa fue nuestra infancia, francamente, entre los indios. Así que por ahí anda la red, en este momento, la red del pajarito. Hay de todo, pero eso es muy lindo, la verdad que me gusta lo que rescatás. Está bueno. Ayer estuvieron también, bueno, con el tema de Lucas, pero no es para lo contó un pajarito, claramente. No, 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 tal cual, exactamente. Así que bueno, era esto. Interesantísimo, pero es cierto. Somos sobrevivientes. Pero me quedé pensando en el tema del cinturón de seguridad. Es cierto que no se usaba. Creo que no había. En absoluto nada. Creo que no había. No, 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 y los chicos menos aún. Niños menos. Yo me acuerdo que yo iba de viaje, yo tenía un polo, hace 20 años atrás. ¿Qué un polo? Un polo. Un polo, un polo. Y uno de mis hijos iba, de hecho, acostado en la luneta trasera. Totalmente. La locura. Total, yo iba igual. ¿Viste? Yo iba igual. ¿Te imaginás? Tener una frenada y el chico incluso sacó un vidrio. Sí, lo ponía de... Claro, no, sí, había un montón de cosas que... El medicamento ese pequeñito, rosadito, lo comíamos como caramelo. Ah, sí, sí, era un caramelo. Era un caramelo riquísimo, la verdad. Bueno, ahora lo han cambiado, cambiaron el sabor. Mejoral, ¿no era? Ese. Mejoralita. Mejora mejoral. No, riquísimo era. Bueno, ahora no es tan rico, justamente calculó para... Bueno, y así tantísimas golosinas que hemos comido que eran venenos. ¿Te acordás a mielcita esa que uno chupaba el sachecito? Mielita. Mielita. Mielita riquísima. Sí. La venden todavía. Pero ¿qué le meten a ver? No sabemos. Por eso yo cuando me dijeron te vas a vacunar, dije yo crecí con mielcita, naranjui. No, me va a pasar nada. Naranjui, claro, exactamente. Los juguitos de... Sí. Bueno, de hecho el vino, ¿te acordás? ¿Cómo se llama? Franja amarilla, todo ese tipo de vino. Bueno, ahí no... Deje de tirarle a... No existe más Franja amarilla. Me mira... No existe más Franja amarilla. Franja amarilla no existe más. Era de Fecovita, de la Federación Cooperativa de Vinos de Argentina. ¿Y existe Fecovita? Sí, por supuesto. El presidente de Coninagro es el presidente de Fecovita. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, acá la productora dice que tenemos... Sí, tenemos una nota. Pero muy interesante, me gusta esto. Muchas gracias. Gracias.